En este video mi objetivo será evitar morirme de las maneras más tontas posibles Así que lo lograré Vamos a verlo Tom ways to die Y por aquí ya estoy viendo un ojo que está girando justo aquí WTF Vamos a empezar este juego mitiquísimo Ok, mira, aquí está el personaje este bailando con dinero Juega el juego para rellenar tu estación con más personajes como yo Ok Pronuncia paciencia, patience, patience Ahí está, listo Y nos salvamos, el tren ya no nos atropella Ya me voy acordando de como era Tienes que hacer niveles muy muy rápido Aquí conectamos los globos rápidos y pum, nos salvamos del tren Uy, yo no puedo, ah No puedo inclinar mi celular porque lo estoy jugando en copu Se va a morir el astronauta Ok, acaba de reventar Rápido, eh, eh, muévelos, muévelos Para adelante, para adelante Bien, nadie se ha atropellado No presiones el botón, no lo toco Manos arriba, no lo toco Rápido, eh, conecta los cables Rojo con rojo, amarillo con amarillo Y morado con morado, listo Uff, estos niveles Eh, están difíciles Ya, ya me están pidiendo muchas cosas rápidos Patience La paciencia es la madre de la ciencia Claro que sí A la madre, debo de conectar cuatro globos Uno, dos y tres, cuatro Bien Demasiada rápides para mí Esto es muy rápido Uh, el tenedor Lo sacamos sin tocar esa cosa Uy, uy, uy No, me electrocute Me queda nada más una vida No, 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 no No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder Es mi primera vez aquí Claro que no puedo perder Se cayó No, se acaba de caer por el hoyito Game over Felicidades Desbloqueaste un nuevo personaje Uy, a ver, vamos a verlo ¿Quién va a llegar a la estación? Una persona que está mordida por la mitad Mi objetivo va a ser llenar esta estación de personajes Yo quiero que me comenten aquí abajito Si ustedes llegaron a jugar este ultrajuego Es que para mí este juego es nostalgia Defiéndele de las pirañas Bien, te defendemos Defiendo tus cositas de las pirañas que vayan a aparecer Ninguna piraña te va a morder tu pilincito Piraña, aléjese Bien, bien, bien ¿Qué más niveles? Muéstrame Uy, limpia, limpia, limpia Uy, tremenda guacareada echaste Con zanahoria Limpia, 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 limpia No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo por estar viendo la guacareada ¡Este no lo puedo hacer! ¿Por qué me ponen este nivel? Otra vez explotó Me queda ya de nuevo una vida Pero qué rápido voy a perder Eso no se vale Pícale, pícale, pícale Corre, corre, corre ¡No! ¡Se quemó todo! Pero, mira, me siguen dando personajes Parece un brócoli Está todo así inflado Haz 400 o más Para el siguiente personaje Demasiado fácil, amigo Pícale a las abejas ¡Pum! ¡Pum! Aplastado A mí una vez me picó una oveja Son 400 puntos Esto es muy sencillo No puedo inclinarlo Se cayó Cables Tucas Tucas Bien Ya ilumina su casita 100 puntos más Y ya lo tengo Esto es Brinca Brinca, brinca Éxito ¿Qué pasa si no escribo paciencia? Quiero ver cuál es la forma tonta de morir Ah, es un desesperado El atropellan ¡No! ¿Por qué me ponen esto? Ya me cansé de ver al astronauta morir así Pobre astronauta Él no se merece esto Siempre muere Explotado Nuevo personaje Llegando a la estación Madre mía Un venezolano No, mentira 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 600 para el siguiente carácter ¿Va que va? Yo quiero ver si es que me pueden meter diferentes niveles Eh, para el sangrado Para No, no puedo parar Estaba balanceado No puedo parar Esta es una gran desventaja de jugarlo en computadora Que pues no puedo parar muchas cosas Porque tengo un mouse No lo estoy jugando con los dedos Uy, vamos a dibujarle por aquí la mostaza Tuki, tuki Listo Listo, listo Bien Tenía de mascota una serpiente Eso es típico Elige la puerta donde no esté el malandro Aquí hay un panda Bien, ya me están tocando nuevos niveles Bueno, este no tanto Pum, 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 pum Abajo Liquidadas todas las abejas Vamos No lo presiones Es que lo quiero apretar Si me vuelve a aparecer uno de esos botones Lo voy a apretar Ay, no Otra vez los hoyos ¿Cómo? Ah, tiene demasiados hoyos ¿Cómo paro? ¿Cómo paro todo eso? Y ahora está llegando El pana de la lavadora Se le ve feliz Demasiado feliz, diría yo Haz 800 puntos y desbloquea el video musical Ojito Uy, este es nuevo Es el del oso Mira, pum Esquivamos sus mordidas Pum Esquivadísimo Y me vomita dulces Wow Qué random De verdad Este jueguito era muy raro Para sus épocas Era muy divertido Eso sí Oh, no Otro que voy a morir Ah, ya no Se me cayó ¿Cómo? Bueno, llegamos 500 puntos Vamos a llegar a los 800 Para la canción Esto va a estar facilito Poner mostaza Claro que sí Pumba Mostaza hecha Uno más y lo completo Cables, 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 cables Bien, bien, bien 800 puntos Acabamos de desbloquear la canción Y esa canción Déjame decirte una cosa Esa canción es mítica Bueno, a ver ¿Dónde está la canción? Ok Me dice que le pique al botoncito Aquí de YouTube Para ir a la canción Aquí va Prepárense para escuchar arte Mira, 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 mira Escucha, escucha, escucha Prende fuego a tu cabello Oh Pincha un oso en el trasero Y pum Se lo comen No, no, no Qué rolón Toma medicinas caducadas Y va Ah ¿Con quién será el que estaba inflado? Ahora todo va teniendo sentido Es que es un rolón Es un rolón Formas tontas de morir Esto es cine, señores Esto es una obra maestra Formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Es que mira Esto para mí es infancia Era el jueguito que más jugaba En mi celular de chiquito Tantas formas tontas de morir Oh Nostalgia pura Estuve investigando Y descubrí Que habían sacado más juegos Existe Don't Waste to Die 2 El 3 Y uno sobre dibujar Así que Si quieren que pruebe La parte 2 y 3 Vamos a llegar a una meta De 50 mil likes Y les hago videíto Mientras tanto Me voy a meter al de dibujar Que me llamó mucho la atención Maneras tontas De dibujar Comienzo Dibuja una línea Vamos Te dibujo la línea aquí Y es para presionar el botón Y ahí se va y lo agarra Nivel 2 Detena el peligro Bueno, sí Le dibujamos por aquí Tuki, tuki Tingu, tanga Y ya Se va a salvar de la bola Que estaba a punto de caerle Elige una recompensa Me gusta la de en medio Madre mía 15 monedas Azul Nivel 3 Aquí si ya no me hacen tutorial Debo de utilizar Todo lo que ya aprendí Entonces Escúchame Tengo un plan Debemos de detener Esta bola Que está a punto de pegarle Así que lo mejor Va a ser No detenerla No Le cayó todo encima Y se acaba de quedar Aquí manchado de sangre ¿Por qué tan gráfico? Ahora sí lo voy a parar Tengo que pensar Es el tercer nivel Y ni siquiera sé qué hacer ¿Y si hago un arco así? Oh Soy inteligentísimo Lo salvé Este está muy fácil Aquí nada más Hacemos un puente Y ya Tengo 300 Diku ¿Qué te digo? Llegar a un punto En donde esto se complique más Ahora tenemos dos bolas Pero igual Hacemos esto Uy Le va a dar la Le dio la otra Tengo que hacer todo De un mismo trazo No puedo soltar El mouse Entonces hacemos esto Y aquí tapamos Listo Uf Y agarra ¿Y si soy yo El que se mete a jugar mejor? Mira Aquí ya estamos Preparados Para recibir la bola Que viene allá arriba Auxilio Por favor No quiero esto Ahí va Ahí va Ahí va la bola Cuidado ¡Ah! ¡Oh! Cambiamos Ahora estamos con el de fuego Detener el viento Ahora detenemos esto Y así ya no se clavan Los picos de arriba Y a este Ah Lo tenemos que llevar al agua Porque se está quemando el cabello Y si no detengo los pinchos Yo quiero ver como se quema A ver Uy Bueno No se quema Solamente se desintegra Pues así ¿no? Ahí está Y listo Puma el agua Esto está siendo demasiado fácil Para mí Yo quiero un desafío Ok Creo que esto ya es un desafío Mira Aquí le vamos a dibujar un camino Ahí está Esto es un camino Para que ¡Ah! Se cayó El pendejo El pendejo Esto es el camino Pues debe de ser así Un caminote Sí Mira 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! No sé ni cómo lo pasé Oye Pues la verdad Me gustó mucho Volver a un juego De mi infancia Y bueno Si te gustó el videito Dale like Suscríbete Y por aquí te va a aparecer Otro video que te va a gustar mucho No sé si te va a gustar mucho